Tiene que tiene, tiene, tiene María Tiene que tiene, tiene, tiene María Una rosa en el pelo de Alejandría Una rosa en el pelo de Alejandría Y nunca le dio nada, le diéndola de verdad El brillo que había en sus ojos, que lo ponía en la camina El brillo que había en sus ojos, que lo ponía en la camina Se a José que fue hermoso la pretendida Se a José que fue hermoso la pretendida Pero era vergonzoso y no se atrevía Pero era vergonzoso y no se atrevía Y nunca le dio nada, le diéndola de verdad El brillo que había en sus ojos, que lo ponía en la camina El brillo que había en sus ojos, que lo ponía en la camina Tiene que tiene, 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 tiene el sombrero Tiene que tiene, tiene, tiene el sombrero Una ramita verde del limonero Una ramita verde del limonero Y nunca le dio nada, le diéndola de verdad El brillo que había en sus ojos, que lo ponía en la camina El brillo que había en sus ojos, que lo ponía en la camina El brillo que había en sus ojos, que lo ponía en la camina El brillo también a sus ojos que lo ponía y acá en la vida Gracias. 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 Toma. Toma, toma. Esa es papá. Toma. 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 Miquita. Abra. Chico. 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 Tres vagos de oriente llevando al niño. Un mensaje de esperanza y de cariño para que juntos, hermanos, celebremos la Navidad. Y juntos de la mano, juntos de la mano, celebraremos la voz. Arles. Ranrellana cueva por que no bien se ruba morir o rubomme con el Mutu. Arles. Est mille juventud, el protagonismo de quiero ven. en la salvadora o zur en la salvadora. Estilla. 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 Arles. Estilla. Estilla. rodestra. El niño llora Que llora por el odio Y la miseria Que trae la luz Para el hombre La tierra Y a esos corazones Y a esos corazones ¿Aplaudió o no? ¡Vámonos! 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 Quiero mirar Su senda ¡Vámonos! 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 Cantando por bulería Van pa Belén, van pa Belén Si para Belén llegan los agares de la Urea Si para Belén ven, si para llegan los agares de Jerusalén El niño Dios está llorando con mucha gana, con mucha gana Y su mare lo duerme con una nana, con una nana Si para Belén ven, si para Belén llegan los agares de la Urea Si para Belén ven, si para llegan los agares de Jerusalén En un pobre pesebre ya se ha dormido, ya se ha dormido Y su mare lo tapa porque hace frío, porque hace frío Si para Belén ven, si para Belén llegan los agares de la Urea Si para Belén ven, si para llegan los agares de Jerusalén Cantaban los gritanitos por bulería, por bulería Cantaban los gritanitos por bulería, por bulería Cantaban los gritanitos por bulería Si para Belén ven, si para Belén llegan los agares de la Urea Si para Belén ven, si para llegan los agares de Jerusalén ¡Olé! 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 la madre de antonio no En la plaza del museo Dicen que un niño nació Y en la espada que a una estrella La todo iluminó Y otros dicen que Pilar Pero su madre se llama María de la Agua Reina celestial Campanilla, campanillero Andereca, chinchini, cantero Tócalas, mire Y la samba, patria, culo Y la reina de los cielos Velas que con sus pinceles Pintan la puerta real A tres reyes sonrientes Con sus cortejos de oriente Que llegan con sus presentes Adorar al niño que está en el portal Campanilla, campanillero Bandereta, chinchini, cantero Tócalas, mire, cantalos Y la samba, patria, angulo Es la reina de los cielos Ve que le lleva una rima Y fonde anda un tambor Y un buey sin pecado Y un buey sin pecado La hermandad de salvo La hermandad una campana Criana, una solea Y un liesto lleno de nana De sede, villana Lleva su bala Campanilla, campanillero Bandereta, chinchini, cantero Tócalas, mire, cantalos Y la samba, patria, angulo Que es la reina de los cielos Una blanca servilleta Llena de flores de azahar Lleva a Murillo, a María De inmaculada alegría Y los seis le bailaron Turina, al piano Tócalas, mire, cantalos Campanilla, campanillero Pandereta, chinchini, cantero Tócalas, mire, cantalos Y la samba, patria, duro Que es la reina de los cielos Que es la reina de los cielos Tócalas, mire, cantalos 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 La estrella, la estrella Guía, guía, guía Guiándola hasta... ¡Venga, guía! ¡Venga, guía! ¡Venga, guía! ¡Venga, guía! ¡Venga, guía, guía! La noche se pone clara Y la estrella que los guía En el pesebre se para Para morar al Mesías Sonando y tocando, bailando al compás Con bellas reglas de la Navidad Los pastorcillos en Navidad Le regalan al Rey de los Cielos Que están en el portal Del campo de hojas, del huerto, el noré Y hasta cantarita de ropa y maloja De ropa y maloja, de menta y de miel Ya le llevan al Rey de los Cielos Los mantillas, pañuelos, fajitas y curses Porque viven en los días ganeros Y está medio cuero el niño Manuel Ya le llevan al Rey de los Cielos Los mantillas, pañuelos, fajitas y curses Porque viven en los días ganeros Y está medio cuero el niño Manuel Y está medio cuero el niño Agu 되o a nuestro corazón Y está medio cuero el niño Since the and transcends Y a las claritas del día Y a las claritas del día Pon el juez en el portal Mira que lo mira su niño amarillo Mira que lo mira Mira, mira Mira donde está Pues se ha visto que su vara Que en ardua esta florecía Y a sus cenas en su cara Se le pone a María El baila pulando con su calor Y al rey de los cielos que noche nació Los pastorcillos en Navidad Le regalan al rey de los cielos que están en el portal Y al rey de los cielos que están en el portal Y al rey de los cielos que están en el portal Y a sus cenas en el portal Por qué? El baila pulando con su calor Y al rey de los cielos que están en el portal Y a sus cenas en el portal ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Flamenco! ¡Agua! ¡Aguan los buenos roces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya, Fernando! ¡Vamos por tanto! ¡Viva Flamenco! ¡Vamos! Vienen bajando Por los caminos del cielo Los reyes vienen bajando Y en bolsas de terciopelo Y a los niños van llevando Bombones y caramelos Y en un camello dorao Que brilla como la sea Vienen merchomo apenas Porque juguetes noquean, noquean Pa' un niño que se ha encontrado Ese niño es más bonito Que estrella, sol y luna Y gracias a los pastorcitos Tiene de pasto una cuna, una cuna Y a sus pies un cordero Con flores de mil colores Del cielo se ha desbordado Y los reyes y pastores Antes niños se han mostrado Antes niños se han mostrado Y los coronas de flores Flores blancas y morenas Flores blancas y morenas Que anuncia nuestro Dios bendecido Que anuncia la noche buena No te saludo ¡Jefe 2 amik o cefe de las papas y morenas! ¡Jefe 12! ¡Jefe 12! ¡Jefe 13! ¡Jefe 13! ¡Jefe 13! ¡Jefe 13! ¡Jun وأros! ¡Jefe 13! ¡Jefe 13! ¡Jefe 13! ¡Aplausos! 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 Solo por intentar a los hombres salvarlo Después renacerán y ya nadie podrá quitarle su reinado Ya se acercan los portales, le llevan bolsas de miel Mientras la bien cansada, le está ayudando a José Unos vienen con guitarra, otros con el almiré Unos vienen cantando, otros tocan la palma Y es que el niño de Dios acaba de nacer Ya debió nacer nuestro patriarca Manuel Será quien luche por la fe del mundo Luego le tocará marín crucificado Solo por intentar a los hombres salvarlo Después renacerán y ya nadie podrá quitarle su reinado De pronto se alumbra Ahora tres sombras sabéis Son los tres reyes de oriente Que vienen a ver a Manuel No te apures viejecita Que yo le traeré regalos Uno le lleva incienso Otro le lleva mirra Otro le lleva malo Para que siempre esté bien Ya debió nacer Nuestro Padilla Arcamanuel Será quien lucha por la fuente del mundo Luego le tocará morir crucificado Solo por intento Hago su brisa malo Después renacerán Y ya nadie podrá Quisar el reina Hago su brisa Hago su brisa Hago su brisa De pronto la vie llora o se pregunta por qué Yo pienso en el sufrimiento que le queda a nuestro Manuel No te apures biencita, tú no te apures mujer Tendrá una nueva vida, ay si pasa fatiga Será rey de los reyes y todos creen ángeles Tendrá una nueva vida, ay si pasa fatiga Será rey de los reyes y todos creen ángeles Voy a presentar Ya conocéis muchas caras de otros años Empiezo por mi izquierda, vuestra derecha Desde Arcalá de Guadaira, la percusión Antonio de Soguilera Desde Arcalá, Julio Chiquete Desde aquí cerquita, pueblo vecino Utreras, Juan Carlos Sánchez Noriega Desde Jerena, Sevilla, Florencio Jerena Este os suena, José Pozo de los Palacios A la guitarra hoy me acompaña y se estrena con todos ustedes Jesús Rajemi, sobrino Seguimos por allí, desde Arcalá de Guadaira, Vivi Fernández, bailadora Nos vamos al palmar de Troya, Elizabeth Prío Un fuerte abrazo Arcalá de Guadaira, Rocío Maña Esta también os suena, Rocío Horta de los Palacios Desde Araal, Rosario Muñoz Desde los Palacios se estrena mi sobrina, Diana Rae A las cuerdas los violines, Claudia Polonio desde Sevilla Y Paloma Roldán, de Dos Hermanas Y Fernando, Fernando Lario Un aplauso Un aplauso Un gran director Somos nosotros Más guapo, más feo, os aguantáis Es lo que hay Pero, para que esto salga Hay mucha gente detrás Quiero un fuerte aplauso Para imagen, sonido, luces David, Tafi, Cristian y Jesús Rajé Desde arriba Y abajo David y María Rajé Un fuerte aplauso ¡Más guapo, más guapo! ¡Vamos a ver en cuenta! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Usted está aguantando! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, gente con su gracia, Dios! Cuentan los tiempos que en Belén nacía Y una semilla de amor floreció Y que en la gloria se formó un revuelo Con el Rey del Cielo nuestro Redentor Mi abuela Dolores ha sacado pechillos Y trae alfajores mi primo Manuel Ya está mi compadre cantándole al niño De la borrachera no se está de pie Dicen que al niño le gusta que le cante Andalucía Y aquí estaremos cantando ya saca manecardía Ay, lelé, ay, lelé Que baile María y cante San José Ay, lelé, ay, lelé Que baile María y cante San José ¡Fленamos allá, ole! ¡Ale, aplausos! ¡Ale, aplausos! Hoy ha nacido el pastor de los cielos Hoy ha nacido el chiquillo de Dios Hoy es el día de la noche buena Que baile la biblia y que le canto yo Mi abuela Dolores ha sacado pechillo Y trae alfajores mi primo Manuel Ya es a mi compadre cantándola al niño Que la borrachera no se está de pie Dicen que al niño le gusta que le cante Andalucía Y aquí estaremos cantando y hasta que amanezca el día Ay, lelé, ay, lelé Que baile María y Caldeza José Ay, lelé, ay, lelé Que baile María y Caldeza José Ay, lelé, ay, lelé Que baile María y Caldeza José Olé, olé Gracias Muchas gracias Olé Que lindo Alé Ale Yaisa Trigo de Alcalá De Guadaira Tiene 17 años Y ya este año ha llegado Todavía es una niña, bueno, una mujercita, ¿no? Y ya ha llegado con su baile a la final del Festival de las Minas Que como saben los flamencos es el festival más importante Le auguramos, tanto yo como todos mis compañeros Una trayectoria y para mí es un honor, un orgullo Yo le he tocado desde pequeñito en su distinta academia De Viviana, fue su primera profesora Después estuvo con Carolina Barrera en Dos Hermanas Y le he tocado desde pequeñita Y para mí es un honor porque ella está trabajando ya por los tablados de Sevi Y hace poco fue a Madrid también Y que haya sacado un huequito para estar con nosotros Entonces con todos vosotros un fuerte aplauso para Yaisa Trigo ¡Cállate! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Olé! ¡Olé y ole! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Y en la Navidad, y en la Navidad vine así la luz de la humanidad. Y en la Navidad, y en la Navidad vine así la luz de la humanidad. Y en la Navidad, y en la Navidad vine así la luz de la humanidad. Y en la Navidad, y en la Navidad vine así la luz de la humanidad. Y en la Navidad vine así la luz de la humanidad. ¡Melani no te vayas! La que me quedaba por presentar, Melanie Ramírez de Puerto Serrano. Es la bailadora oficial que nos acompaña en la Compañía Esencia Flamenca. ¡Olé! 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 en el cielo una estrella sobre el portal de Belén, estando la noche bella ya nació en Jerusalén, se cumple la profecía que anunció el ángel Gabriel, hijo de Dios y María el que no vino a nacer, que va por nombre Emanuel. A brisa cantemos al mundo, que ha nacido allá en Belén, un niño que es rey de la tierra, que nos trae la paz y el bien, que nos trae la paz y el bien. A brisa cantemos al mundo, que ha nacido allá en Belén, un niño que es rey de la tierra, que nos trae la paz y el bien, que nos trae la paz y el bien. Lleva por nombre, lleva por nombre, lleva por nombre, lleva por nombre Emanuel. ¡Viva los falacios! Toma que toma, chiquillo, ¡ay! ¡Vaya Jesús! ¡A la paz y la paz y el bien! ¡Ale! ¡Ale, con la paz y el gallo! Camila, Camila, Camila Camila, Camila Mesecha canata, cálmate mi niño Que ya no se vienen todos tus primos Vienen a cantarte y a brindar contigo Que ha nacido rey de los pastorcillos Mesecha canata, cálmate mi niño Que ya no se vienen todos tus primos Vienen a cantarte y a brindar contigo Que ha nacido rey de los pastorcillos Mira cómo eres Que alumbras el camino de la gente Y que sufre de la que tiene frío Tres estrellas vienen de oriente Para enseñarte a soñar Pa' iluminarte la cara con aire de libertad Tres estrellas vienen de oriente Para enseñarte a soñar Mesecha canata, cálmate mi niño Que ya no se vienen todos tus primos Vienen a cantarte y a brindar contigo Que ha nacido rey de los pastorcillos Mesecha canata, cálmate mi niño Que ya no se vienen todos tus primos Vienen a cantarte y a brindar contigo Que ha nacido rey de los pastorcillos Que ha nacido rey de los pastorcillos A tres corazeros que vienen de oriente A tres corazeros que vienen de oriente A tres corazeros que vienen de oriente Y uno trae flamenco Y el otro soniquete Y el tercero traje la estrella de oriente El tercero traje la estrella de oriente Mesecha canata, cálmate mi niño Que ya no se vienen todos tus primos Vienen a cantarte y a brindar contigo Que ha nacido rey de los pastorcillos Mesecha canata, cálmate mi niño Que ya no se vienen todos tus primos Vienen a cantarte y a brindar contigo Que ha nacido rey de los pastorcillos Míralo y abre bien tu corazón Míralo que esta noche, noche buena Ya ha nacido un niño Dios Míralo, abre bien tu corazón Míralo que esta noche, noche buena Ya ha nacido un niño Dios Mesecha canata, cálmate mi niño Que esta noche vienen todos tus primos Vienen a cantarte y a brindar contigo Que ha nacido rey de los pastorcillos Mesecha canata, cálmate mi niño 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 ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! 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 Los Palacios de Villafranca Con todo nuestro cariño y humildad Se despide de todos ustedes Esencia flamenca en Navidad ¡Es Navidad, 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 Navidad! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y con alegría de la tierra mía Que ya no es buena y esencia flamenca Te canta por jugería ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y con alegría de la tierra mía Que ya no es buena y esencia flamenca Te canta por jugería Reyes, reyes, señor de señores, dulzura del mundo, sueños y bendiciones Tú del universo, amor, echarme los corazones Se caen los pastores cantando las niñas, cantando la alegría que Dios ha nacido Y en un pobre cortar de bebé, María y José, cajeron al mundo al divino, lucero del amanecer Boca a las aguas, boca a la almiré ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Mi niño se duerme ahí, y en su cuna de romero, mientras María lavaba Hasta que calienta el fuego ¡Vámonos, vámonos, vamos cantando! ¡Vámonos, vámonos, vamos cantando! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vamos cantando! Y con alegría de la tierra mía Esta noche buena y esencia flamenca que canta por burla herida Creo en tu palabra que sana mi día Tu sento y alivio de la pena mía Que pido tu nombre en tu presencia de mi alegría Se acercan los pastores cantando las niñas Cantan con la alegría que Dios ha nacido En un pobre portar de Belén, María y José Trajeron al mundo divino, lucen los del amanecer Toca la salmón, toca la ardilé Mi niño se vuelve a mí Que en su cuna de romero Mientras María la papa San José y Cala, ya está el suelo Vámonos, vámonos, vamos cantando Y con alegría de la tierra mía Que ya no sé buena y esencia flamenca que canta por burla herida Vámonos, vámonos, vamos cantando Y con alegría de la tierra mía Que ya no sé buena y esencia flamenca que canta por burla herida Vámonos, vámonos, vamos cantando Vámonos, vámonos, vamos cantando Y con alegría de la tierra mía Que la noche buena y es enciao Flamengo te cantamos un herida Gracias